¡Suscríbete al canal! 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 ¡Machu! ¡Muy contento! ¿Japonés? ¡Muy contento! ¡Alegría! ¡Muy contento! ¡Sacamos bastante la amargura! ¡Descargamos! ¡Es verdad! ¡Sombre bien! ¡Por 10 cm! ¡Somos campeones por 10 cm! Esperá, esperá, esperá Esperá, pará, pará No se lastime nadie No, no tengo No, yo no ¿Vos querés que filme? No, yo filmo Pero andá para allá No, yo filmo Alfonso, vení Alfonso ¿Cómo estuvo el año de Gran Atleti Club? No, yo filmo No, yo filmo No es una mutua, vos también Dale ¿Qué opinás de Fernando Fosati? No, ¿por qué tenés que ver? ¿Cómo estuvo el partido de hoy? Muy difícil No, muy difícil Me están haciendo que la gente se aburra Algo divertido, Romeo Algo divertido, preguntale a Alfonso Comida favorita Algo para decir, Poncho ¿Cómo fue la final? Contame, no, la final El partido de hoy ¿Cómo lo vi? La verdad El partido es difícil Nos vinimos un poquito confiados ¿Confiados o nerviosos? Nerviosos No Nerviosos No No No, no, eso es un mito Bueno, vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Vayanании Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Gracias.